¿Qué es la raíces fibrosas? Y eso pasa con algunas posiciones. Yo decía antes cuando el distrito era más amplio que tenía la capital, lo que es el Gran Santo Domingo, que el fiscal del distrito tenía que ver con todo eso, que un jefe policial tiene que ver con todo el orden en un país. Pero hay un cargo que no es muy antiguo y que hoy lo detenta el tercer incumbente que se ha destacado en ese cargo, que es la dirección del Instituto de los Derechos del Consumidor. Eso es como medio ambiente, que tiene que ver con lo que quiera el director. Y nosotros queremos agradecerle a Eddie Alcántara, que además es comunicador, se hizo famoso en La Z en la tarde, es político, es presidente en funciones del Partido Reformista, pero nosotros no vamos a hablar ni de la Z, ni de su trabajo en La Z, ni del Partido Reformista. Nosotros queremos hablar de unas medidas que él decidió tomar, que eran necesarias, pero me parece que a él le falta algún tipo de edificación, porque nosotros hemos hecho algunos trabajos sobre el tema de los medicamentos que se comercializan de manera irregular. Primero, Eddie, darte las gracias por estar aquí. Los medicamentos tienen una legislación muy especial, tanto si son producidos nacional como si son importados. Me vas a perdonar la introducción, pero queremos que tú nos confirmes que ya tú tienes conocimiento y que los televidentes están conscientes de que su representante, que eres tú, ante los que ofrecen servicios y ventas, está debidamente enterado. Esos medicamentos, que incluyen medicamentos populares de investigación y éticos, así como alimentos y bebidas, todo eso es un departamento que tiene el Ministerio de Salud Pública, donde tienen que pasar para determinar, primero, si no son nocivos a la salud, y segundo, si contienen los requisitos que se requieren para venderse libremente aquí. Si es en el país, tienen esas condiciones, pero si es en importación, tienen que tener un certificado de venta libre, es decir, que en el país de origen, puede ser la India o Guatemala o donde se haga, ese producto se vende, se venda libremente, que el gobierno permita que se venda. Segundo, un análisis cualitativo y cuantitativo, que se diga qué tiene y en qué proporción tiene cada elemento. Y tercero, venta libre, cualitativo, cuantitativo, a pagar un impuesto y todo en español, eso es lo que dice. Edi, aquí ha habido algunas variantes y es que se trae la primera importación, se chequea, se aprueba, pero la segunda y la tercera y la cuarta, antes, cada vez había que tomar una muestra para ver si eso correspondía con lo aprobado. Y después surge un desorden que tú has decidido entrarle y que yo tengo mis reservas de que hasta donde Edi Alcántara va a entender que los productos que se venden en Moca y en el mercado de Villa Consuelo no se corresponden con la etiqueta de productos falsos. Aquí no hay laboratorios clandestinos, aquí lo que pasa es que como un producto que puede tener un costo de 5 centavos de dólar en su fabricación, se venda al público a 50 centavos de dólar, te da un margen que permite que el laboratorio coloque en Moca a 10 centavos de dólar ese producto y las autoridades crean que se está hablando de un pirata. No, es el mismo producto que se vende en el laboratorio que ellos lo ponen allá y que si usted lo analiza se va a encontrar con que tiene las mismas condiciones y que no es falsificado. Tiene la dirección que tú presides, conocimiento de que esa es una posibilidad. Gracias. No, gracias a ti, perdóname la letanía. Miren, en efecto, nosotros no hemos intentado bajo ninguna circunstancia desmantelar un comercio de tantos años que hay en Moca sin nosotros primero verificar que los medicamentos que se están comercializando allí están dentro de los estándares sanitarios que establece la normativa o las diferentes normativas en la República Dominicana. En operativos habituales, después de tanto reclamo y levantamiento de inteligencia que ha hecho nuestra institución, pues nosotros decidimos hacer los operativos en procura de sacar del mercado medicamentos adulterados o falsificados que existen en el mercado. No necesariamente tienen que venir de esa localidad de Moca. Puede ser en cualquier lugar que puedan ellos, los que se dedican a eso, fabricar ese tipo de productos. Llegamos el martes, hubo una confusión sobre el levantamiento que tiene que hacer la institución para verificar si ciertamente los productos que se están comercializando allí están dentro de esos estándares. Posteriormente, al día siguiente, una comisión nos visitó y nosotros nos pusimos de acuerdo y en el día de hoy nosotros vamos a la ciudad de Moca para retirar los productos que ellos voluntariamente van a permitirnos retirar, que estén vencidos comenzando por ahí y el estudio que le vamos a hacer a cada uno de los fármacos que ellos están comercializando porque de la misma manera que a nivel nacional se ha dicho que en Moca hay medicamentos falsificados, que en ese lugar puede darse el caso que la mayoría de los medicamentos o su totalidad pudieran contener los elementos químicos curativos que establecen las diferentes reglamentaciones sanitarias. Pero resulta que no ha habido regulación y en ese sentido lo que hemos acordado con ello es procurar hacer la verificación correspondiente para que los dominicanos sepan que hay una autoridad nacional de vigilancia del mercado que lo que procura es tratar que todos los medicamentos, todos los productos de ingesta que se comercializan en la República Dominicana están adecuados o aptos para ser consumidos sin poner en riesgo la salud de los dominicanos. En ese momento, miércoles, cuando ellos ya llegaron a nuestra institución, nosotros les planteamos cuál era el interés que tenemos nosotros como institución. Si Moca, los productos, están todos dentro del marco normativo desde el punto de vista del contenido científico para poder lograr la cura necesaria para cada una de las afectaciones que puede tener un ser humano, ellos no tienen por qué estar trabajando de manera clandestina. sino nosotros decirle al país, miren, aquí había medicamentos que no estaban aptos para el consumo, medicamentos adulterados, medicamentos falsificados, medicamentos que estaban vencidos, pero hay medicamentos que tienen todos los componentes necesarios para ser comercializados y tratar de que los que están comercializando ese tipo de productos lo estén haciendo sin que se vea que son clandestinos o que también el mote de que son falsificadores, de que esos medicamentos ninguno sirve, pueda ser prácticamente arrebatado de la conciencia nacional. Pero si el interés nuestro es tratar de nosotros regular ese tipo de comercio, si ciertamente los productos o la mayoría de productos o todos los productos que se estén comercializando allí están dentro de los estándares sanitarios establecidos en la ley 4201. Es que para una persona que quizás está ajena o que quizás no tiene que ir de manera recurrente al mercado de productos farmacéuticos, le es un poco difícil de entender por qué una actividad económica con esa característica circuncrita exclusivamente a una ciudad que es Moca y a partir de su experiencia, esas personas están evadiendo una regulación o una burocracia que podría encarecer sus servicios en otro lugar del país. Mire, ese es un tema que le corresponde a los organismos que tienen que ver con el fisco en la República Dominicana. Bueno, el papel nuestro es regular, el tema de que los productos estén adecuados para el consumo. Y yo debo certificar frente a usted y frente al país, miren, ahí hay familias que tienen 40 y 50 años en ese tipo de actividad y no necesariamente todos los comercios o todos los productos que se están comercializando ahí tienen algún tipo de situación adversa a los efectos que se procuran con su comercialización e ingesta de esos productos. Y eso es lo que nosotros nos hemos puesto de acuerdo con ellos para regular. Y si hay alguna situación de impuesto, tan pronto nosotros verifiquemos de que ellos pudieran estar elaborando dentro de todo lo que es el marco regulatorio sanitario y de la vigilancia de mercado, que es lo que nos corresponde. A partir de ahí, entonces entrarían los organismos que tienen que ver con esto de los impuestos, de otro tipo de regulación. Pero, ¿se pueden convertir, aunque sea, en una competencia desleal contra marcas y productos establecidos para farmacéuticos? Muchas veces son productos establecidos que comercializan allí, pruebas médicas, y que llegan allá a través de intermediarios y que ellos le están vendiendo y que la mayoría de las personas que viven en las zonas contiguas de esa localidad pues han manifestado de que lo consumen y que no han tenido algunos inconvenientes. Entonces, lo que estamos procurando precisamente es verificar, porque también sería injusto el que nosotros podamos decir vamos a cerrar 5, 10, 15, 20 establecimientos. Si cuando viene a haber de esos 15, 20 establecimientos que hay más de 200, pues 9, 10, 11 o 12 están comercializando productos, como dice don Julito, que estén aptos y que tienen los efectos que tiene el mismo producto ya en mercados ordinarios, normales y regulados. Entonces, tratar de regular eso es el interés del proconsumidor. Si ningún producto está apto para el consumo, bueno, proconsumidor actuará en consecuencia y clausurará y sancionará. Pero lo que tenga acto para ser comercializado, pues nosotros obligatoriamente tenemos que dejar que el comercio fluya. Lo que pasa, Eddie, es que así como la Tierra es un planeta que lo vemos grande, dentro del universo es un granito de arena, así pasa con el problema de los medicamentos dentro de los elementos que están bajo el cuidado de la dirección que tú presides. A pesar de que hay departamentos, como por ejemplo, la tarjeta de crédito la maneja la superintendencia de bancos, las telefónicas las maneja Indotel, los combustibles lo maneja Industria y Comercio. A pesar de que algunas áreas que deberían ser de la dirección de consumidor, otros departamentos lo quitan, pero aún así son muchos. Por ejemplo, te voy a poner algo de la importancia, que sé que tú lo sabes. Hay un famoso norteamericano de nombre Ralph Nader. Ese señor fue, tiene el cargo que tú tienes aquí en Estados Unidos y logró una labor de concientización tan grande que se fue más allá por el tamaño del país y por la cantidad de problemas. logró concientizar al consumidor y educar al consumidor de que él tenía que convertirse en control de esas cosas que son atribuciones de la dirección. Por ejemplo, estando yo en el año 1963, hace mucho, publicó en la ciudad de Nueva York, creo que fue en Macy o en Gimble Brothers, una de esas tiendas grandes, publicó el precio de una plancha, no, era de una tabla de plancha, que estaba vendiéndose en siete dólares. Dice, hoy, siete dólares. Las personas fueron, hicieron cola para esperar las nueve de la mañana cuando abrieran la tienda. Cuando la abrieron, vendieron una cantidad y todo el público que fue después no encontró el producto. Él hizo una imposición. Llamó a todo el que fue y no encontró la tabla de plancha y obligó a la tienda a entregarle una tabla de plancha a todo el que fue ese día, porque pusieron hoy siete pesos. No puso hasta las diez de la mañana, ni cantidad limitada, dos mil tablas, nada. Y además, introdujo la modalidad de que en el anuncio se pusieran los detalles de la venta. Yo viví aquí, antes de tú tomar posesión, estaba una muchacha, Yanina. Anina del Castillo. Yanina. Anina del Castillo. En una tienda de electrodomésticos, vi lo siguiente. Televisor, precio al contado, veinticinco mil pesos. Acrédito, cinco mil pesos de inicial y ocho pagos de cinco mil pesos. El asunto es que al contado costaba veinticinco y acrédito costaba cuarenta y cinco. En un año. Y le pregunté al dueño, y tú pones eso, y dices, sí, porque me obligan. Digo, pero es mucho la diferencia. Dices, bueno, así es que yo puedo fiarlo. Porque yo no le pido ninguna garantía al que viene, se lo lleva. Pero lograron que en el letrero se pusiera la operación completa. Al contado, veinticinco. Acrédito, cinco al antes. Pero eso es función de ustedes, no solamente los medicamentos de moca. Y lo digo porque tienes un problema muy serio, que tú eres político. Y uno de los inspectores, tú tienes que cuidarlo bien, porque el inspector es muy proclive a picotear el comercio. ¿Cómo te haces con la selección de personal para que tú puedas garantizar la idoneidad de esa gente? Comenzando por lo primero, de la experiencia norteamericana, yo debo decirle que ciertamente hay publicidad que deben ser específicas. ¿La publicidad? Debe ser específica. Porque existe el tema de la publicidad engañosa que pudiera afectar los derechos de los consumidores, cuando entienden que hay un producto que se está comercializando y lo publican a un precio determinado, y cuando van no lo encuentran, existe una confusión en la publicidad. Y ahí nosotros regulamos a través del Departamento de Buenas Prácticas y tratamos de comprobar de que no se ofertó un producto a un precio determinado y cuando van ya no existe la oferta, o sino que anteriormente costaba lo que ellos dicen que ahora no cuesta. Y la idea era tratar de generar un proceso de engaño visual desde el punto de vista de la oferta. En la República Dominicana no hemos encontrado con casos de esa naturaleza, en el que un producto cuesta ahora una cantidad determinada y después para tratar de generar la publicidad engañosa, la ponen más alta y dicen que le están disminuyendo el precio que verdaderamente estaba. El tema de la cantidad. En la República Dominicana no encontramos permanentemente con ese tipo de situación, de que la cantidad no le ponen limitada y básicamente puede ser que una oferta sea tan atractiva que atraiga a muchos consumidores y llega una cantidad, se agota y de verdad pudo haber sido agotada y otra pudiera mantenerse en almacén para comercializarse a otro precio. Y nosotros en ese tema lo que hacemos es que hacemos el levantamiento de vigilancia para comprobar de que si se agotó, ciertamente se agotó y se existe en el almacén y la idea es que no se agotó para después comercializar a otro precio, entonces ahí entra lo que es el Departamento de Inspección y Vigilancia y recomienda la sanción. En el tema de los inspectores, no, en el tema de las diferentes atribuciones, que hay entidades en la República Dominicana que tienen que velar por situaciones específicas en perjuicio de los consumidores. Se mencionó la superintendencia de banco, mencionó está la superintendencia de seguros, está el tema del Indotel, está el tema de Protecom con la energía eléctrica. O sea, hay delimitaciones de atribuciones en cada una de esas normativas, pero el consumidor es una entidad que está creada por una normativa que según lo que establece el propio artículo 2 de esa norma, nosotros somos supletorios de las leyes adjetivas que nosotros tenemos que hacer uso de ellas para nosotros actuar en consecuencia. ¿Y tú puedes actuar en la ventura eléctrica? Lógicamente, cuando el consumidor entiende que debe entrar, en este caso, ProConsumidor, como Autoridad Nacional de Vigilancia del Mercado, para hacer el levantamiento y posteriormente producir una sanción en un hecho determinado, ProConsumidor puede. Lógicamente, ProConsumidor siempre actúa en combinación con el ente regulador que tiene esa entidad que Protecom. Perdóname los detalles que te estoy pidiendo. Producir esa sanción. La letra chiquita de los contratos es cuestión de ustedes. Tiene que registrarse en ProConsumidor todo tipo de contrato, lo de adhesión. Aunque la letra esté chiquita. No, y nosotros lo revisamos. Y la tarjeta de crédito, aunque sea de los bancos, es asunto tuyo. Cuando se depositan en ProConsumidor, nosotros tenemos la obligatoriedad de revisar. Y cuando vemos que hay un párrafo lesivo al consumidor, tenemos que alertar y nosotros tenemos que rechazar ese registro de ese contrato. Y cuando lo rechazamos, nosotros combinamos a la entidad comercial a que tenga que resolver ese tema sin tener que perjudicar a los consumidores. Lo que pasa es, que debo confesar ante el país lo siguiente, es que antes de nosotros llegar a ProConsumidor a CSMS, esa entidad aparentaba en algunos temas fundamentales, aparentaba letargada y nosotros comenzamos inmediatamente a poner en ejecución todo lo que establece nuestra norma, en beneficio de los consumidores. Uno de esos casos era específicamente el tema de los contratos lesivos en perjuicio de los consumidores. Y todavía sigue siendo motivo de acudir frecuentemente a ProConsumidor el incumplimiento de garantías por parte de comerciantes, vendedores y quizás de gente que representa algunas marcas. Por supuesto, permanentemente. Porque allá llegan todo tipo de quejas, en todo el sentido de la palabra de la construcción, de la telefónica, de la energía eléctrica, de vehículos, de los financiamientos, todo tipo de denuncia y de reclamo. Y nosotros tenemos la obligatoriedad de dar respuesta. Y cuando hay algo que se capa dentro de las atribuciones que son muy mínimas, la situación en la que no tenemos que actuar, pues sencillamente nosotros tramitamos el expediente donde tenemos que tramitarlo. En el tema del alcohol, por ejemplo, nosotros tenemos, la actuación nuestra tiene frontera hasta el desmantelamiento, la sanción, y posteriormente, o la medida precautiva que tenemos que tomar, posteriormente tenemos que tramitar al Ministerio Público para que continúe la investigación. ¿Eso no es función de interpuesto de EGI? No. ¿Los alcoholes? No, lo que tiene que ver con los impuestos. Pero el tema que tiene que ver con la garantía del producto para el consumo. Por ejemplo, el contenido de alcohol, de una cerveza, es cuestión suya. No, nosotros debimos. Si dice tiene un 35 o un 60. No, ese es otro tema, pero en el caso de que nosotros tengamos que velar por la estandarización y porque tengan un contenido como establece en la normativa, es de por consumidor, ahora no corresponde a nosotros encabezar la mesa de operaciones. ¿Y ustedes tienen laboratorio? Para desmantelar toda la bebida adulterada que había en el mercado. ¿Ustedes tienen laboratorio? No tenemos laboratorio. ¿Pero pueden acudir al laboratorio? Claro, al Indocal, al IBI, que tenemos acuerdo ya, y nosotros todo lo que tiene que ver con verificación y comprobación desde el punto de vista científico de lo que estamos allá. que los impuestos no es cuestión de ustedes, como tampoco deben de ser los precios, porque aquí no hay controles de precios, pero sí de pesos y medidas. Por ejemplo, tú puedes ir a un supermercado y coger una botella de vinagre que dice 24 onzas y si tiene 20 onzas ya es una violación, ¿sí o no? Sí, lógicamente, pero eso lo trabajamos en combinación con el Indocal, que es el que tiene la facultad para determinar... Ah, no es usted. Si nosotros, pero en combinación con el Indocal, que es el que tiene las atribuciones de medir la balanza. ¿Y ellos le informan a usted? ¿Ellos le reportan? Nosotros reportamos y ellos nos responden a nosotros. ¿Y eso es igual que una libra de arroz que tenga 14 onzas? Si nosotros verificamos en el momento, a simple vista, por los técnicos de inspección y vigilancia de Pro Consumidor, actuamos en consecuencia y sancionamos posteriormente, después de nosotros haber verificado. Eddie, el problema más serio que tenemos los medios son los problemas de aquella gente del trabajo informal. Por ejemplo, una mujer lleva su carro a un mecánico. Siempre hay un problema de que me cobró de más, me puso una pieza. Ustedes no tienen que ver con esa vaina. No, en ese caso a mí ya no han llegado. Sí, cuando se compra un vehículo en un dealer o un concesionario determinado. Ah, van allá. Y tiene algún de perfecto que no reciben respuesta de parte de quien... Bueno, pero ellos tienen un entero que dice, te lo entregué prendido. Dice que lo entregué prendido. Te lo entregué prendido. Allá no... Allá la responsabilidad inclusive hasta de la garantía que... Nosotros tenemos la facultad de hacer que al consumidor se le dé respuesta de acuerdo a lo que se pactó. Y en los concesionarios que te venden un carro con garantía, ¿ustedes pueden validar esa garantía? Lógicamente, la validamos que es diferente. Y cuando hay algún inconveniente de ese vehículo que se adquirió en la mayoría de los casos cero kilómetros y tiene algún tipo de perfecto de fábrica o un perfecto producido en la República Dominicana después de haber sido comercializado y hay una garantía que no se le quiere dar cumplimiento... Y en eso que te dicen a ti, por ejemplo, este vehículo tiene cinco años de garantía. La primera garantía es cero pago. La segunda es el aceite. La tercera es tal cosa. Eso ustedes le pueden dar seguimiento con los contratos. Lógicamente. Es que ProConsumidor tiene que ver con todo lo que se llama consumo en sentido general. Consumo... Es decir, que yo llamo a un plomero y me engaña, ¿yo te puedo llamar? En ese caso, muchas veces acuden a la fiscalía, pero usted podría llamar perfectamente. Pero lo puedo llamar. Y a un electricista. En el caso, por ejemplo, muchas de las quejas que nosotros recibimos allá del tema de las ventas en plano de inmuebles, que muchas veces la mayoría de dificultades son por los vicios y vicios, en algunos casos también de construcción. Ahí entramos nosotros. En la mayoría de los casos tenemos que resolver el tema. Pero debo decirle, para que ustedes sepan a dónde hemos llegado nosotros en la gestión nuestra de apenas seis meses, nosotros desde que llegamos allá iniciamos un procedimiento novedoso, tanto para el tema del alcohol, que pudimos retirarlo todo, la letalidad por ingesta de alcohol falsificado, adulterado, tras llegado, ha sido cero desde que el presidente puso en ejecución la domesa de seguimiento y de eliminación del tema del uso del metanol para la fabricación de productos y la importación irresponsable. Nosotros, en apenas seis meses, hemos implementado muchísimos procedimientos novedosos que nos han dado resultados y que ahora algunos homólogos de América Latina han querido que compartamos con ellos. La mayoría de los casos de reclamaciones que han llegado a ProConsumidor hemos conciliado el 83% de todos los casos. Primera vez en la historia. El 83% de todos los casos. Al corte del 9 de septiembre, en cinco meses, nosotros habíamos logrado devolverle al consumidor 285.544.000 pesos de devolución de reclamación a los consumidores. ¿En qué área? En el área, en todo tipo de área, en el área de la construcción, en el área de vehículos, en el área de electrodomésticos, en el área de servicio. Tú estabas muy jovencito o no habías nacido. Los inspectores de control de precios, que también tenían esa función, tenían una pesita de 8 onzas e iban a una pulpería, pulpería, colmado, y ponían la pesita en el peso y veían, si no tenía 8 onzas, el peso estaba alterado. Eso no existe ya. No, porque aquí hay libre mercado, como usted lo manifestó precedentemente, y no hay lo que se llama control de precios. Pero de peso, sí. Pero nosotros hemos firmado un acuerdo con el INDOCAL y un acuerdo tripartito con el INDOCAL y el ADE. ¿Qué es el INDOCAL? El Instituto Dominicano para la Calidad, que es el que tiene que ver con el tema de los pesajes, de la verificación del calibraje, del tema de las estaciones de combustible. Entonces, hágame una aclaración. ¿Cuáles son los organismos periféricos o relacionados con ustedes? La mayoría de lo que tienen que ver con el... ¿INDOCAL, qué más? INDOCAL es para la verificación y el estudio científico y los levantamientos. Ellos son los que hacen análisis también. De cantidad y calidad en ese momento. Y, por ejemplo, si nos vamos al tema eléctrico, Protecon tiene un papel fundamental, pero pueden acudir a ProConsumidor y ProConsumidor en combinación con ellos. Ellos pueden resolver cualquier incitación desde el punto de vista de una afectación en la factura eléctrica. La superintendencia de seguro, que tiene una atribución específica, que la puede combinar con nosotros. Superintendencia de banco, etcétera, etcétera. ¿Ustedes tienen fiscal? No. Ok. Porque nosotros, como Autoridad Nacional de Vigilancia del Mercado, y según lo que establece nuestra norma, nos permite actuar como si fuéramos autoridad receptora y de aplicación de sanción preventiva previo al sometimiento a la justicia con necesidad de alguna afectación a algunas de las normas establecidas. Hemos visto en algunos establecimientos, o bastantes establecimientos, el libro de reclamaciones. Entonces, ¿cómo está funcionando esto? Y en caso de tantos negocios nuevos que surgen y algunos no presenciales, ¿cómo lo resuelven? Mira, nosotros queremos al mes de marzo ya haber distribuido la cantidad de libros que deben tener todos los comercios que establece la propia normativa nuestra. Porque ahora hay 10 mil y algo. Mucho comercio no aparece. Y el costo es de 1.700 pesos. Nosotros nos reunimos con los dueños de supermercados afiliados en la UNEC. Nos vamos a reunir en el día de hoy con los afiliados de la UNAC, que son los supermercados con menos cadena, las farmacias y la mayoría de los establecimientos en la República Dominicana. Nos hemos reunido con la IRD, con el CONEP, y los comercios federados y confederados en la República Dominicana. Nos vamos a poner en práctica el nuevo libro de reclamaciones que va a tener menos costo, inclusive de 1.700 que lo han comercializado en los últimos años. Lo vamos a comercializar a mil pesos para que todos puedan tenerlo. Y eso le garantiza al consumidor hacer un reclamo en el mismo establecimiento. Y en 30 días que el establecimiento tenga la obligatoriedad de reportar para buscar solución a esos problemas. Eso no va a permitir tener mayores controles. Le vamos a evitar el que tenga al consumidor que trasladarse a la sede central o a una oficina nuestra para hacer algún tipo de reclamación. Y vamos a regular más con el tema del libro de reclamación a partir del mes de marzo o del año que viene, si Dios lo permite. Cuando llegaste al cargo, ¿tuviste que prepararte o ya tú tenías experiencia en esa rama? No, porque cuando se nos planteó días antes de ser designado, pues nosotros teníamos obligatoriamente que reunir un equipo de técnicos para nosotros tener que empaparnos de la situación y el manejo de la entidad. Bien. Pero eso no hizo fácil porque con 28 años de ejercicio en ejercicio del derecho y ahí básicamente lo que se bregue con mucho procedimiento administrativo, pues no fue muy fácil. Te lo pregunto porque hablando con propietarios de tiendas de electrodomésticos y muebles, nos dicen que uno de los problemas es la credibilidad. Un hombre va y compra unos muebles y se los lleva a su mujer y la mujer no le gusta o tienen un problema de una a la semana, un muchacho los rompe. Entonces quieren la reposición y hay muchas quejas en los medios de que esa tienda está... ¿Qué ustedes hacen cuando vayan a esa...? ¿A quién creen? En la mayoría, cuando llegamos había un tema de credibilidad prácticamente cero. Todavía nosotros exhibíamos permanentemente los logros por semana, por quincena o por mes y la gente como quiera opinaba de forma negativa de la institución. Pero la mayoría de esos casos, nosotros lo hemos conciliado absolutamente todo, todo. ¿Hay conciliación? Sí, todo. Y nosotros llamamos a los dueños del establecimiento, nosotros... Y al cliente. ...de manera conciliatoria y haciendo el papel de árbitro independiente y con equidad. Nosotros logramos encontrar dónde estuvo la falla y nosotros logramos que las dos partes concilien. Y eso es lo que a nosotros nos ha dado éxito en esos temas de la reclamación. Hemos subido creo que un 85% ya. Para terminar, yo quiero que tú le digas, después de casi un año de ejercicio de esa dirección, ¿cómo tú quieres que veamos la Dirección Nacional de los Derechos del Consumidor? ¿Cómo debe ver el público y con qué? ¿Cómo debe sentirse frente a ese departamento? En seis meses nosotros, en seis meses que es lo que tenemos, nosotros lo que queremos es que ProConsumidor se vea no como una entidad represora, sino conciliadora entre todos los sectores que allí convergen, tanto los proveedores de servicios, los industriales, empresarios, comerciantes y los consumidores. Y eso es lo que nosotros hemos puesto en práctica, tratar de que nos vean como entidad reguladora en ese sentido y que el consumidor vaya confiado en el futuro cuando ya nosotros no estemos en la gestión de que cuando vaya a pagar por un servicio, sea el servicio por el que pagaron el que se le brinde. Y más que nosotros reprimir que no debería ser el éxito de la entidad, es que nosotros estemos contentos de que todos los consumidores han podido percibir, visualizar, de que ya no existe esa confrontación, ese conflicto entre un comerciante sirviendo algo diferente por lo que se le paga y que los mismos proveedores de servicios estén conscientes y los consumidores comienzan de nuevo a confiar en quienes le comercializan, en quienes le venden. El teléfono es un crimen. Eddie, ¿cuál es la principal que esas acudades tienen? Varias. El tema de la construcción, el tema de la construcción, irregularidades, el tema de los vehículos, de las compras de vehículos, el tema de la compra de electrodomésticos, se nos quedan por el tema de los precios, pero como usted acaba de decirlo, aquí no hay control de precios. Los únicos productos controlados por el Estado es el azúcar y el combustible, los demás entran en libre mercado. Gracias, Eddie. Gracias a usted por la invitación. Eddie Alcántara, director de Pro Consumidor. Gracias, Eddie. Gracias, Eddie. Gracias, Eddie. Gracias por ver el video